Tus ojos, tu sonrisa, tus besos y tus abrazos, hoy los recuerdo vida mía. Otro éxito, súper bonito, al estilo de los saqueros de tinta, toda la vida. Esta es tu inspiración, Alexaron y Salgado, por tinta. Los años pasaron, no puedo olvidarte, las noches contigo marcaron mi vida. No puedo, yo listo, no quiero amorcito, dejar de quererte, dejar de amarte. No puedo, yo listo, no puedo amorcito, dejar de quererte, dejar de amarte. Hace mucho tiempo que te has marchado, dejándome solo, sin ningún motivo. Por favor te pido, regresa a mi lado, no me dejes solo, que sigo sufriendo. Por favor te pido, regresa a mi lado, no me dejes solo, que sigo sufriendo. Somos los saqueros de tinta, como suena esa bandurria, Samuel, Gallona, Bautista, a gozar, a gozar, santo choque y Beltrán, Bautista, saqueros de tinta, toda la vida. Estos carnavales, vuelvo a tu lado, dejar de amarte, será imposible. Cantando, bailando, yo te he conocido, siempre a tu lado, seguiré cantando. Cantando, bailando, yo te he conocido, siempre a tu lado, seguiré cantando. Esta nochecita, que estaré solito, sin ningún consuelo, sin ningún cariño. Espero que el tiempo, también esta angustia, de volver a verte, de poder tenerte. Espero que el tiempo, también esta angustia, de volver a verte, de poder tenerte. Y como goza, mi amigo de siempre, abogado Richard Calcina Soto, y familia, por Acomayo, toda la vida. Y que baile, el maestro Miguel Pinto Tatia, por la UGEL CUSPO. Y como goza, Nelly Lourdes Laura, a gozar estos carnavales. Estos carnavales, mi vida, bailaremos juntos, cariño. Estos carnavales, mi vida, bailaremos juntos, cariño. Vista Plaza Chupé, bajaremos un ching. Voy a voy a un spa, jugando a Pazunches. Estos carnavales, mi vida, bailaremos juntos, cariño. Estos carnavales, mi vida, bailaremos juntos, cariño. Están los achantes, los carnaval cusqueños Voy a un valorista, pero es un carnaval cusqueño Jaqueros de tinta toda la vida Revolucionados del carnaval cusqueño Eso, eso, baila, baila Y como gozan los amigos de Chundivicas Canas, canchis, baruro, espinar Eso, muy, 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 rispa, salta, salta, rispa Por espinar, alto mayo, quispi, canchis